Puro pleito Puro pleito, quien busca puro pleito Puro pleito, quien quiere puro pleito Puro pleito, quien busca puro pleito Quien quiere ser primero, yo soy el mero mero Puro pleito, quien quiere puro pleito Puro pleito, quien busca puro pleito Puro pleito, quien busca puro pleito Quien quiere ser primero, yo soy el mero mero ¿Qué se está pasando? Cabrón aquí yo mando Quieres puro pleito, aquí estamos dando Balazos, vacas en los brazos No juegas pelado porque aquí matamos patos No hay panza, es en tu panza Vas por tu cueste, pero puto no te encanta Somos pocos, pero muy, muy locos Siempre peleando, chingando, pinche hoto Bolero, pilero, cuestes dinero ¿Quién quiere ser primero? Yo soy el mero mero Wicked, olvida, mira, cuida Pon atención, yo soy el chingón Dale, dale, dale un tonazo Another big hardcore chingadaso Marihuana, marihuana, fumar y fumar La cosa no es gratis, tienes que pagar Puro pleito, quien busca puro pleito Puro pleito, ¿quién quiere puro pleito? Puro pleito, ¿quién busca puro pleito? Y si pleito es lo que quieres, pleito es lo que damos ¿Qué chingadas pensabas cuando viste la portada? Esta rola es puro pleito y te me vas a la chingada No pierdas ya tu tiempo y sigue tu camino Conmigo nadie puede y a cualquier wey se lo digo Y huevos te hacen falta pa' decirme lo que sientes En mi ausencia hablas mierda, mi presencia te arrepientes Defendiendo a mis paisanos, no importa cuantos años No soy convenciero, pero estoy con el primero Puro pleito, ¿quién busca puro pleito? Puro pleito, ¿quién quiere? Puro pleito Puro pleito, ¿quién busca? Puro pleito ¿Quién quiere ser pienero? Yo soy el Melomero Puro pleito, ¿quién quiere? Puro pleito ¿Quién busca? Puro pleito Puro pleito, ¿quién busca? Puro pleito ¿Quién quiere ser pienero? Yo soy el Melomero Ya estoy cansado de estos putos hablando mierda Si quieres algo puto, hazlo No estás cagando el palo, hablando mierda Perro que ladra no muerde, puto Si chingas con uno de nosotros o de mi familia Te voy a matar, hijo de puta Donde quiera que te encuentre, cabrón Así somos los mexicanos, güey Te chingo y me voy para atrás Para México, puto, ¿qué vas a hacer, güey? Nada, pendejo Que me calles, cabrón Te agarro otra vez a grandes mierdas Te voy a chingar, culero No, 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 no No, 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 no